Bueno, pues estamos también en época de rebaja, así que bueno, muchas veces regalamos dinero porque no sabemos que regalarle a jovencitas sobre todo, ¿no? Y a personas pues que son más de confianza, pues lo que más acertamos es regalando algo de dinero a los hijas y ya sabéis. Bueno, pues con ese dinerito que hacemos, que nos compramos y como lo aprovechamos bien para que nos cunda. Pues mira, nos hemos venido hoy pues aquí a esta tienda tan bonita que es tu regalo, que ya casi hace un año ya que está aquí en tendencia y bueno, muy bien, así yendo a Mercadillo, a Cáritas y bueno, genial, qué éxito, ¿no, Pilar? Bueno, enhorabuena por el éxito de tu tienda que ha sido un éxito tanto en Cáritas como donde quiera que hayáis estado, ¿no? Elena, muchas gracias. Feliz año. Igualmente a todos, a todos los oyentes y a todos los espectadores y nada, estamos muy contentas, todavía no hemos cumplido un año. Vamos a cumplir un año el día 1 de julio y tenemos una tiendecita muy apetecible donde hay unos regalitos muy bonitos y muy originales, cosas que no se encuentran en cualquier lado. Por ejemplo, han cambiado mucho los precios que tienes un 50%, un 40% en otro, un 30%, ¿de qué tipo de rebajas estamos hablando? Hemos hecho una rebaja unitaria porque tenemos unos precios ya que son bajitos porque vendemos cosas entre 10 y 290 euros, pero nuestros regalos suelen ser entre 10 y 50 euros, pero ahora estamos dando un 30% sobre todo lo que tenemos, 30% que es mucho. Por ejemplo, bolso, que veo bolso muy bonito, tienes un bolso ahí rojo que es una preciosidad, además con el corazoncito y todo, por ejemplo, ¿de qué precio estaba antes y qué precio? Bueno, si cogemos uno, uno pequeñito que hay ahí muy bonito, muy elegante y por ejemplo hablamos de qué precio tenía antes y ahora a qué precio se puede adquirir. O sea, por ejemplo, esta maravilla de bolso, Pilar, ¿cuál es su precio original y qué precio se quedó? Pues mira, aquí lo pone el precio, el precio original era 49 euros, es un bolso súper bonito, elegante, de muy buena calidad y está ahora mismo en 34 en vez de 49. Muy bien, mucha diferencia. Está muy bien, sí. Después tenemos muchos collares que están todos, casi todos en 12 euros. Son unos collares monísimos para poder cambiar, pues según el vestido que se ponga uno. Que cambia totalmente, un vestido liso, le pones cualquier cosa y ya ha cambiado, ¿eh? Exactamente, para el verano, por ejemplo, que si quieran. También tenemos un montón de bisutería, todo al 30, de todas formas, todo lo que hay en la tienda para que no haya confusión. También cojines, cuadros, bueno, cosas muy prácticas para la casa también, ¿no? Exactamente, sí, 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 todas cositas del hogar, cajitas de té, candelabros, una hucha monísima, en fin, tenemos muchísimas cosas. Pues a que desearé a todo el mundo que venga, ¿no? Bueno, pues acá se puede conseguir cosas muy bonitas, muy originales y únicas. Aquí la tienda de Tu Regalo en Tendencias y recordamos la calle, en la dirección. Es calle 19 de octubre, número 9. La tienda se llama Tu Regalo y está en la calle de Correos que sube hacia la plaza de la iglesia en San Pedro de Alcántara. La van a encontrar seguro, porque es una calle muy excéntrica, en donde aquí tenemos peluquería, belleza, regalitos, tenemos de todo. Así que, bueno, pues que vaya muy bien estas rebajas y nada, hay que aprovechar ahora, porque luego muchas veces tenemos un cumpleaños próximo y decimos, bueno, pues ahora que está de rebaja vamos a guardarlo, que sabemos que tenemos que hacer un regalo. Así que esta es la tienda ideal en Tu Regalo. Muchísimas gracias, Tu Regalo es Tendencias. Gracias. Gracias.